¡Baila! ¡Baila! Cuando paso caminando Yo me ayudo en mochil Tu pupera me lo que es Una y otra igual Tu cintura descubierta Soy nerviosa ¡Ay, María! Tu pupera me va a matar La pupera de María Me vuelve loco La pupera de María La pupera de María Tocita buena Sos una barbaridad ¡Oh, María! Tu pupito destapado me hace parar Me hace parar El corazón ¡Ay, María! ¡Ay, María! Yo te pido La pupera de María La pupera de María Me vuelve loco La pupera de María La pupera de María Cosita buena Buena ¡Ajá! ¡Ay, María! ¡Ajá! ¡Venando, venando! ¡Ay, Mira! ¡Suscríbete al canal!